Hola, ¿qué tal? Soy el payaso costellito, así Quisita cumpia con los chicos aquí, así Un saludo para todos, pero antes vamos a sentir así ¿Dónde salió? Este personaje El payaso costellito, dale, chico aquí, sí Amigo no descarta vez, una cumbia que está sonando Un payaso que está de moda, ese costellito ya la pegando Se vino desde Acapulco, con muchas ganas de triunfar Trabajaba en amaslatos, y en muchos trabajos más Es muy buen animador, con el carisma que tiene Niños y grandes se divierten, con el carisma que tiene Que valen y creen de ser, con mi compadre costellito Búscalo ahí en las redes, como un payaso costellito Y esta rola sonidera, para bailar, con mi compadre costellito Y tu chico, H3 Así es, chico H3, dale con todo, vámonos Amigo no descarta vez, una cumbia que está sonando Un payaso que está de moda, ese costellito ya la pegando Se vino desde Acapulco, con muchas ganas de triunfar Trabajaba en amaslatos, y en muchos trabajos más Es muy buen animador, con el carisma que tiene Niños y grandes se divierten, con el carisma que tiene Que valen y creen de ser, con mi compadre costellito Búscalo ahí en las redes, como un payaso costellito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!